La vida, la vida que vendrá En el recreo, había festivales de la escuela Y yo me iba a esos festivales A tratar de ganar algún lugar Tratar de convencerme de que podía hacer esto Obviamente cantaba muy diferente Y hacía canciones muy diferentes Yo creo que con la práctica uno iba mejorando Ya luego me fui a los bares y estuve mucho tiempo ahí Tocando y aprendiendo Hasta ya luego empezar a hacer mis canciones De una manera más formal y ahora ya estoy acá Me encantaría escuchar, de hecho escucho todos los covers que me mandan Pero también estaría muy cool que en este video me pongas el link Y todos los que estén viendo este video que hayan hecho un cover Pónganme el link aquí y yo voy a estar viéndolos Y comentando y hablando con ustedes Y hay unas personas que cantan mucho más cool mis canciones que yo, ¿no? Entonces estaría padre verlos cantar mis canciones Tengo 30 años, ya estoy en el tercer piso Ya voy al súper y veo las toallas y digo Ah, mira, esto se ve cool O por primera vez le encontré una función a las velas aromáticas Que ya sé que huelen y que no nomás son para que estén ahí Y ya compré mi pomada para, ¿saben? Cuando me duele el brazo y así Me levanto de la silla y digo Ay, 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 ay Todo 30 años Mi meta en la vida, musicalmente hablando Sería llegar a la mayor cantidad de personas Poder ser parte de sus vidas con mi música Obviamente me encanta conocer a las personas Que les gusta lo que hago De una manera personal también Pero con saber que mi canción Formó parte de un momento especial para ellos Yo creo que ya con eso ya se paga todo Y parte de mi meta sería que me durara toda la vida Poder estar viejito y poder seguir tocando ahí con la guitarra O que en algún momento se suban mis hijos al escenario conmigo chiquitos o algo No sé, es un sueño de mucho tiempo Yo planeo vivir de esto toda la vida Si Dios me lo permite Tengo muchas, tengo muchas Les voy a decir una que es un dato curioso Que es, en todas las bodas no pueden faltar dos canciones El Biri Biri Bombo de Selena Y la del tiburón La de... Si tienen que saber cuál es la del tiburón Se la llevó el tiburón, el tiburón No parecí así Esa En realidad el chocolate es mi favorito No porque mi mamá tenga una chocolatería Sino que siempre me ha gustado Tengo la fortuna de que mi mamá tenga una chocolatería Que se llama Cabacu Chocolates Vayan a visitarlos en Culiacán Lo vamos a dejar aquí todas las redes Para que vayan y nos visiten Creo en Dios Totalmente creo en Dios Lo he visto en mi vida reflejado Lo veo todos los días Nunca voy solo a ningún lado Tengo este tatuaje que es un dos Que significa que Dios es primero Yo soy el número dos O sea que los planes de Dios siempre van primero Él va a decidir para dónde vamos Y que nunca voy solo a ningún lado Siempre somos dos Fue en la secundaria Mi primer canción Se le escribió una niña que me gustaba Se llama Melisa No sé de qué trata la canción Pero me encantaría encontrar la letra Y ver si la encuentro como estructura Y o algo Y pudiera ser mi próximo sencillo No lo sé Mi pasatiempo favorito Y es súper como raro Porque ahora me dedico a esto Pero es que mi pasatiempo siempre ha sido la música Entonces cuando no estoy haciendo música Estoy escuchando música O viendo videos O viendo conciertos O yendo a conciertos Y todo está alrededor de la música Porque me gusta demasiado El lugar perfecto para escribir canciones sería Yo creo que la playa Nunca he escrito una canción en la playa Cabe recalcar Pero me encantaría tener como ese momento de Frente al mar con la guitarra Aunque no creo que se me ocurra nada Creo que lo que se me va a ocurrir es Meterme al mar o algo O pedir algo de tomar Pero hasta ahorita Mi lugar perfecto para escribir Ha sido mi cuarto en la noche En la madrugada Con un poco de ruido alrededor La tele prendida haciendo ruido Pues es mi Ha sido lo que me ha funcionado Pero pues en la playa Ojalá y se me ocurra algo Estaría más cool Estaría más padre la historia Porque así nací Perdón Disculpenme Es imposible No puedo hacer nada contra eso Yo hubiera querido ser diferente Pero soy totalmente lindo Perdón Mi disco hasta ahorita Tiene 10 canciones No saben que quiero que tenga 11 Pero puede que tengan 11 Ahí Ya tengo más canciones Que les voy a mostrar pronto Pero el disco va a tener 10-11 Amigos muchas gracias Me encantó hacer todas estas preguntas con ustedes Y convivir Planeáselo muy seguido En mis redes Así que estén pendientes De mi Instagram De mi Facebook Ahí voy a abrir la posibilidad Que conversemos muy seguido Y bueno Gracias por todo Espero que les haya gustado Adiós 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 Adiós